Y vamos a hablar con Javier y vamos a hablar con Martín, porque bueno, esto tiene que ver ya con la campaña política de Rodríguez Sá en el 2011 y viaje a San Luis de los chicos de Balcasa y la zona, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Esto es una agrupación que la hemos formado hace nueve meses que estamos trabajando para el doctor Alberto Rodríguez Sá. Entonces organizamos la juventud para que puedan viajar a San Luis y conozcan algo de lo que se hace allá y lo que dice el doctor, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver un poquito aquí también. Bueno, encantado de saludarte y nos comentás algo respecto a este viaje que emprenden los chicos de Balcasa hacia San Luis. Bueno, buenas tardes Mariano y desde ya muy agradecido por la visita de ustedes. El tema sigue, es siguiendo el proyecto que tiene el doctor Alberto Rodríguez Sá de la participación abierta y efectiva de la juventud y con esto nos está dando el apoyo para que chicos de acá de la zona puedan viajar hacia la provincia de San Luis conocer lo que es el trabajo que se está haciendo en la provincia y tener la oportunidad de compartir un momento con él, quien los va a recibir y les da la oportunidad de charlar frente a frente, cosa que mucho en la política, quizás en nuestra época nunca nos habían brindado esta posibilidad. Y el fondo que se percibe esto es como a crear una escuela de dirigentes con una escuela de dirigentes abierta. Acá van chicos de todo tipo de pensamiento y ver si podemos empujar y tratar de interesarlo a los mismos chicos por toda la temática que es en la política que hoy es muy difícil, inclusive a nosotros nos ha alejado un poquito. Así que el partero hoy día viernes, ¿cuándo retorna este contingente? Este contingente estaría retornando el día domingo en horas de la noche, primeras horas de lunes. Acá tenemos que contar que hay muchos chicos que trabajan y dependen también de la llegada en horario hacia los trabajos. Así que calculamos que estarán tipo 4 o 5 de la mañana de vuelta acá del día lunes. Bueno, y la partida, le vamos a decir a los amigos televidentes de Canal 4 Televa que esta agrupación que se ha denominado Laurel y que apoya a Rodríguez A tiene constituido el local aquí en la Avenida Kelly. Sí, lo hemos constituido por la necesidad de trabajo. Todavía quedamos pendientes de la inauguración oficial cuál es en la que estamos trabajando y ya estamos próximos a esa fecha. Pero nosotros hemos pensado que de hacer el trabajo hacerlo bien. No hacerlo a media, no presentar un cartel por presentarlo. Y tenemos la responsabilidad de un hombre al que acompañamos que él está haciendo bien el trabajo. Nosotros, por lo tanto, queremos en lo mínimo, en nuestro esfuerzo, tanto el de Javier, el mío y un grupo de gente que nos está acompañando, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Te agradezco. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Javier, ¿vos también te vas? No, 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 no. No entro en la edad de los jóvenes. Soy organizador nomás. Muy bien. ¿Alguna otra noticia o no? No, no, no. Por ahora, muchas gracias y ya estaremos en contacto con ustedes de nuevo. Suerte. Muy bien. No, 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 no.